¿Cuándo se han convertido en un lugar tan lúgubre? Pues vamos a volver a entrar entonces Que al final salió el barco al principio Que no se yo Me gustaría ver si No van a tener que dar los dos ¿Dónde es ahora? Jodos Es un rollo, ¿no? Que cada vez que vas a guardar te saques fuera Hay que volver a entrar otra vez Pues sí Yo me acuerdo Como era Pero acuérdate De una cosa, papá Sí Que Por aquí no podíamos pisar Sí, pero si no podemos cogerlo Porque nos tiraría Claro ¿Y eso qué es? Además Bueno, nos tiraría Sí, yo nos tiraría Además no tenemos el barco con las arpas A ver, por qué no sé qué es A ver No, encima no lo coge No, papá ¿Por qué le has entendido si ya lo sabías, hombre? Una cosa Sí ¿De esas cosas de quién son? De los malos, ¿no? Sí ¿Han pasado por aquí Y los hemos derrotado? Nosotros ahora mismo Con A las plantas esas, ¿no? A ver, por cierto No sé si con esto lo puede coger No De las... No, son de las varitas manos cabra De las cabras esas No 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 te caigas No tires el gancho Ahora, mira Allí hay una isla Y hay uno Hay uno allí Pero no sé cómo se llegará hasta allí Porque desde luego Está muy alto Está preocupado Está preocupado A lo mejor se la lleva del pájaro Ese, malo Pues podría ser Pues, pues, pues Así Sube por ahí Yo me acuerdo Dónde los quedamos Lo que pasa es que No me acordaba bien Como No me acuerdo A ver Tú ya sabes cómo pasa lo del árbol No muy bien Pero vamos a ver La otra vez tampoco investigamos mucho Porque ya nos teníamos que ir Así que vamos a ver Y tenemos mucho tiempo Lo que pasa es que Oye A ver Por cierto Tampoco Aquí había una cosa Que tampoco supimos Claro de las pociones Esto de las pociones Exactamente ¿Qué era? Oye Hay uno ahí Ah, ahora hay uno Antes no estaba Mucho gusto en conocerle Señor Guerrero Me llamo Niato Y me dedico a preparar Medicinas con ingredientes Naturales del bosque Quisiera poder darle Algún remedio Que le sea útil Pero los que tengo aquí Solo surten efecto Los coloco Tengo una idea Seguramente el señor Guerrero Necesitará una medicina Para recuperar el poder mágico Podría hacerse la Si tuviera el ingrediente necesario Lamentablemente En este bosque No existe sustancia Capable de devolver El poder mágico Podría hacerle El remedio Si tuviera señas De una flor monstruosa Que abunda En el bosque prohibido ¿La conoces señor Guerrero? Señor Guerrero ¿Por qué lo llama así? Con señas de Bocobaba Una flor como en el bosque prohibido Semillas de Bocobaba Vale Bueno pues entonces Ya está Aquí no puedo hacer nada Ahora Vale vamos a ver como Narices subimos A lo de Allí arriba Era por allí arriba ¿No? Donde nos dejó ¿No? Si Si habéis oído Narices Eso no se dice Ahí va Si Si lo ven Los niños Eso no se Deben decir ¿Dónde es? Mira 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 Vale pero ya tenemos que ir Al otro lado Yo sé ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí va 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 Qué tortazo A ver ¿Cómo? ¿Por qué ahora no? Tendrás que hacerlo ¿Qué? Ya sabes que antes No te salió ¿Qué? No sé muy bien Cómo va esto Pero si antes Hemos subido Se tendrá Se tendrá que ir Para allá Ah Pues tú has Un poquito complicado ¿Eh? Bueno Me recuerda A un juego Al muñeco rojo Que íbamos Hortando así Pero sin Que nos tragaba Esa planta Claro Era un girasón Yo creo Polines Hay que atinar ahí Luego en el otro Luego en el otro Luego en el otro Claro Pero subir al árbol Ya pero Es un poquito difícil ¿No? Será para eso Tú decides O haces eso Oh Vale Venga ya Ya estamos Sube 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 Por fin Muy bien Señor guerrero Siga subiendo así Pronto llegará Ya pero Como está Si salta en la dirección Equivocada No toque L Y podrá volver a entrar En el bui baba Ah vale Y ahora Lo tienes que hacer otra vez Pero en cuál entro ahora ¿En qué planta? Mira A ver A ver Quita Ah ya vale Vale dale Es más fácil cuando te balanceas ¿Eh? Quieto No voy a tocar No voy a tocar Porque no Ahora sí Vale Quieto Que me vuelva a lanzar Giro Ahora sí Vale Quieto Vale La siguiente Ahora ¿Por qué se está hecho Dos no Y la próxima sí? Porque no lo he calculado Bien Espera 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 No quiero fallar ahora Porque tenemos que hacer Todo otra vez Ahora No llega Has obtenido la hoja Deku Asígnala Y genera Agítala Para generar Una fuerte ráfaga de viento Si la utilizas al saltar Podrás planear En el aire Señor guerrero Por aquí Vuela hasta aquí Con la hoja Deku Vale Pero primero Hasta ahí Oye ¿Y esa cosa verde ¿Qué era? Aquí Espera Me dices Ponle la X No Ahí tenemos el gancho ¿No? Sí Mejor Venga Dale la Y Uf Ah Esto salía Vale 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 Esto salía En el celda último Este tipo de Ah mira Maravilloso Señor guerrero Ya admira usted El arte De volar Con la hoja Deku Vale 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 Apenas que como el señor guerrero Es más pesado que nosotros No puede mantenerse mucho tiempo En el aire Esta salía Lo conducirá Al bosque Por ahí Donde ha caído Macore Rescátele Por favor Este Este tipo de hoja Salía en Bueno Estos personajes también Salían en el último celda En brazos de Will Y la hoja esta Que lleva ahora Bueno En realidad En celda En celda En brazos de Will La hoja salía Para generar aire Pero no para volar Para volar Teníamos el parapente Ese que nos daban Desde el principio ¿Dónde es? Hola ¿Qué te han dado corazones? ¿Y esa cosa verde Para qué es? ¿Qué cosa verde? Esa cosa línea verde No sé ¿Qué te refieres? ¿El qué? Esa línea Eso es el tiempo Que tenemos Para volar Con la hoja Enhorabuena Señor guerrero Ha conseguido La hoja Deku En esa isla De apariencia siniestra Se encuentra El bosque prohibido El lugar donde ha caído Macore Deberá lanzarse Desde aquí Con la hoja Deku Para llegar a la entrada Recuerde que la hoja Deku Se mueve A merced del viento Si no sopla El viento apropiado Caerá al mar Antes de llegar allí Ojalá sople el viento Justo para volar Hasta allí Toca la melodía Pues sí A ver Vamos a ir hasta aquella isla Primero Y luego a la otra Sí Mira, mira El aire va para allá Vale Ahora es saltar Y lanzarnos Con la hoja Deku Y que no nos coja Llegamos Llegamos o caemos abajo Llegamos Llegamos No No me lo puedo creer Pues nada Genial ¿Qué? Ah, bueno Vale Desde aquí ¿Está el aire para allá? Eso creo Mira las líneas Sí Sí, ¿no? Mira las líneas Venga, vale ¿Ves? ¿Pero por qué? Estoy estirando el boto Ah Es que no tiene ¿Cómo? Está como pelada ¿No? Es que La planta A ver Dale a la A la planta Ah, ahora 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 Pero antes no estaba así Tenemos muy poco ¿No ves? Ah, bueno Es verdad Ahora no tenemos Casi barra Bueno Bueno Pues entonces Vamos a ir Primero allí A la isla A la isla de allí Eh Tengo que cambiar La melodía No sé si llegamos ¿Eh? No llegamos Ahora ¿Y a qué pasa entonces? ¿Cómo regeneramos esa barra? No sé ¿Y ahora? No tenemos barra Entonces no sé Ah Cogiendo esto Vale, vale Ahora sí ¿Hay que cambiar el viento otra vez? ¿O ya está? No, ya está ¿Seguro? No sé Vamos a asegurarnos Sí No Podemos ir a No Lo he cambiado Para otro lado Para esta isla Ahora está por otro lado Ah, el aire El viento Para este Ahora, ahora sí Vale Saltamos y al aire Podríamos ir ahí también Que a lo mejor Hay algunas cosas Es que vamos Claro, es que si va cayendo Hacia abajo Como en Zelda A veces no llegabas A lo menos que no te caigas Eso no es importante Porque si no Ya sabes Llegamos a este Cuando tú no puedes ¿Y ahora qué? Tenemos que caer en un sueño Don mierda No lo entiendo Corta primero Las hierbas Eso te vendrá mejor Pero vamos a ver Si llega A lo mejor hay que pasar Por aquella isla Primero La pequeña Eso pensaba yo Bueno, vamos a intentarlo Vamos a asegurarnos De una cosa Puede ser, ¿eh? Eso creo yo Arriba A un lado Al otro ¿Estás confundido? Ah, no Ya Al bajar Porque aquí hay un hombre Hay uno Bravo, señor guerrero Edmina usted El arte de volar Con la hoja de Q ¿Verdad? Antes que nada Corte la maleza Que crece en esta isla Recupere poder mágico La entrada al bosque Prohibido está en un lugar Más elevado Que esta isla En estos casos Hay que utilizar Las corrientes ascendentes ¿Puede verlas, señor guerrero? Las corrientes ascendentes De esta zona Se mueven rápido Deberá saltar En el momento justo Para cruzarse Con la corriente ascendente Ah Por supuesto Para hacerlo Tendrá que esperar Que sople un viento favorable Si, es esto Los remolinos Estos que hay por aquí Este remolino Si, pero tenemos que cambiar El viento Espera, espera Vale, es donde lo quieres cambiar No, es un poco más Vale, hay que esperar Que se ponga el remolino Este delante Como ves Como ves Va dando En círculos Rápido Ah, mira Ya hay más islas Bueno, otro Luego iremos Tendrilo Si tenemos Tiempo De sobra Que no lo vamos a acabar Ya Ya No 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 Lo hemos hecho tarde No llegamos No No Lo hemos hecho tarde Porque el remolino Porque el remolino No está pegado A la isla Vale Cuando yo te diga Así Mira, cuando yo Hay que saltar antes Hay que saltar antes Cuando haga una parmada Lo Lo puedes hacer Venga, vale No Es otra Vale Vale Cuando yo haga Así Es cuando lo tienes que hacer Vale Cuando yo haga así Deparado ¿Estás deparado, papá? Depárate bien Que pasa Pero si lo hemos hecho bien No Te tienes que meter Yo creo Dentro Como El remolino Dersa Suerte Porque No lo vas a poder Conseguir No entiendo Me he quedado Un poco De barra A ver Corta Un poco Porque Sabes que A lo mejor Te encuentras Una barra De esas De esas Te dan Buena suerte Vale Cuando yo Haga así No perdona ¿Ves? Ya puedes bajar ¿Ves como yo tenía razón? Ah, sí Eh No te caigas Bueno, a ver Ahora que pasa ¿Qué hay que hacer aquí? Bosque prohibido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Oh Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Has sostenedo el mapa de la mazmorra! Vale, le doy esta mazmorra. Vale. ¿Por qué tiene la fecha? ¡No! 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 ¡No engancha eh! ¡Ahí! ¡No! ¡No tampoco! ¡Qué raro no! Puede ser que nos falte algo, algún objeto o algo que nos den. No creo porque nos hemos ido ahí ya. Nos hemos ido por ahí. ¡No! 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 ¿Eh? No sé qué hay que hacer. ¡Tíralo ahora! ¡Tíralo ahora! ¡Tíralo ahora! ¡No! 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 ¿A dónde? No sé si es por allí. ¿A dónde tenemos que ir? Es que la misma cobra ahora. Aquí no hay nada. Ah... ¡Aquí no hay nada! Vale, vale. Entonces sí, sí, sí. ¿Quién miras eso aquí? ¡Ele! Bueno No ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, me acordaba ¿Y esto qué pasa? Se tendrá que coger a lo mejor Ah, hay que cortarlo Ah, no, le puede salir ¿Eh? Si le corto le puede salir ¿Eh? Mira, le corto a todas Mira, 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 ¿has visto? Mira Ah, ya sé, ya sé Es la única opción Corta ese pincho de ahí si puedes El pincho, pincho, pincho No No, esto A ver A ver, ¿cuáles objetos tenemos? Porque mejor hay que usar alguno De esos ¿Y dónde está? Ah, se ha abierto, ¿no? Sí, se ha abierto ¡Ah, quita algo y darle Rápido, ¿cómo no? No Hay un momento desabierto Pero no sé cómo Te estabas yendo así despacito Ah, cuando te alejas Esto va a hacer falta algo Pero A ver, a ver ¿Hago miserla? No sé ¿Algo con el fuego este? No sé Bueno, vamos a intentar avanzar Ya veremos A ver si es Tiene algo que ver o no Cuando yo Yo llego Al otro lado, ¿vale? Cuando yo aplaudo ¿Has visto? ¿Y ahora? Ah, ya lo he visto A ver, que el árbol ¿Tú crees que llegará? Sí, yo creo que sí No, es un salto muy grande Es al revés No, tampoco llega ahí A ver Vale Es muy grande Está muy lejos Está muy lejos Más todavía Más todavía Más todavía No sé No veo dónde saltar Ah, vale Vale, vale, vale ¿Qué hago? Estoy estúpido Claro Podemos usar la hoja Para volar Vale, vale, vale Claro Es que podemos usar la hoja Para volar Entra me da cuenta Métete dentro Y puedes ir Para este lado O para el otro lado ¿Para dónde? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale Vamos a empezar para allá Vale Por allí Allí arriba Tal vez Ah, sí Hay una puerta Vale, por allí No hay nada Pues entonces Para allá Vale Vale No Me han tirado No llega No llega La chica Allí, allí, allí Allí, allí, allí Dice ¿Dónde estaba la puerta? Ah, aquí Al otro lado Ahora Aquí Vale Vale A ver Ahora para allá Allí, 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 allí Vale Vale Mira, es con bombas Esto, yo creo Mira Bueno Si rebotan tanto No, claro A ver A ver A ver si acierto Ahora sí, ¿no? Vale Sí, pero allí abajo Donde estaba eso No había ninguna bomba Bueno Bueno, yo sigo avanzando Ya veremos Menudo lío aquí Ya veréis Hola ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me muevo? Si no hay nada Para saltar Ah, ah, ah Espera, espera, espera Podemos lanzar aire Vale Mira, mira, mira Me lo traen Vale Y ahora ¿Y ahora dónde lanzo el aire? ¿Aquel? Sí Vale Uy, hay que saltar Vale Uy, vale Aquí, menú peligro Aquí te caes Y te vas abajo, ¿eh? Ya Estamos en P1 ¿Y a dónde tenemos que ir? Pues no tengo idea Yo en un momento Voy avanzando Ah, bueno Es que estos Claro Ah, hay que tirarlos Primero Vale No No Vale Lo malo es que ya sabes que luego Si guardamos o nos matan Salimos desde el principio Es un fastidio Vale, aquí que pasa Podemos ir por varios sitios Porque, a ver A ver, pon un mapa un momento Ah, no, no, por varios sitios no Es que hay que ir por arriba Escúchame un momento El mapa, el mapa, el mapa ¿No te pone la cruz? De momento, no Porque no tenemos la brújula ¿No? En este, no ¿Y esto por qué está ahí? Ah, para esto Pero estoy un poco liado ahora Entonces aquí no podemos seguir Porque aquí esto se cierra Y adiós Entonces tenemos que irnos por aquí Y ahora hay que lanzar aire allí Vale ¿Ya estamos aquí? ¿A que te caes, loco? Ah, este hay que llevárselo Déjalo ahí Lo echas en aire Echó aire allí Echá aire Y lo ferirá Espera Para el sitio correcto ¡Claro! Pues tienes que caer Ah, mira Ahí hay algo ¿Dónde a ver? Ahí abajo Hay un hueco Bájate Sí, vamos a bajar Porque, a ver, espera Primero vamos a lanzar esto No ¿En serio? No Se te ha ido abajo Y tienes que ir abajo Ok, da igual Tírate abajo Tírate abajo Tírate abajo ¿Qué pasa ahora, hombre? Venga Anda, anda, anda ¿Quieres que me tire yo? Yo sé Ahora Hay que ir desde Ah, hay que ir desde aquí ¿Adónde? Ya puedes Un tesoro El primer tesoro Lo abrimos Bueno, monedas No, no está mal Vale ¿Y esto por qué está aquí? Tíralo Para 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 Salto Sí Sí, salta A que te caes luego Porque te duele Jolines Con el arbolito Que está ahí Ahora Léjalo Echa aire Cogerlo Y Vete A ver Ahora Ahora Toma Esto cuando es Y te va a ver Vale Vale Ya sé cómo se hace esto No me lo digas ¿Qué? 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 Eh, hola Ah, vale Había que tirar la bola afuera ¿Dónde está Dónde está ese círculo Tenebroso Vale Este lugar Joaquín lo que me da una rabia Es que claro O sea Si yo ahora quiero darle a guardar Si vamos a salir ya Lo que pasa es que El problema es que claro Tenemos luego que hacer todo Entiendo que hay que ir ahí ¿Entonces por dónde hay que ir? No entiendo A ver Abajo Por allí está el de abajo Pero no hay nada más Y por aquí No hay nada para saltar Y por aquí Vuelvo al punto de inicio O sea Aquí Vamos a ver Vamos a ver si adivinamos Un momento Esto ya lo dejamos Porque Todavía yo no he cenado Allá abajo Ahora hay que bajar Puede ser Vas a eliminar Yo creo Vamos a ver No te he hecho nada Ahora hay que bajar A ver Pues no lo veo Lo que me da rabia Es eso Que Que luego va a tocar Hacerlo desde el principio Bueno ¿Qué? 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 Espera un momento Sí, pero Aquí hay dos No puedo pasar Se cierran O sea que no sé Bueno 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 Vamos a dejarlo aquí No sabemos No sabemos Muy bien Bueno Bueno Lo dejamos aquí Papá Venga Lo intentamos No a ver ¿Qué es esto? Voy a subir A ver No Bueno ¿Lo dejamos aquí? Ahora Sí Quiero subir arriba Por lo menos Pero vamos Que tampoco me ha servido mucho Ya A lo mejor No hay que venir por aquí Por este sitio todavía Tiene toda la pinta No sé Bueno Que lo dejamos aquí Gente Muchísimas gracias Por vuestra compañía Un fuerte abrazo Cuidaros Adiós Un fuerte abrazo